Música Hey que onda amigos de Youtube como estan aqui con ustedes Moki y ESA Gaming señores trayéndoles una nueva serie de 2 contra 2 en Faceoff Esta vez estamos con el neto MrGamingTechJorgeMena20 Así como es el gamer de el aqui en PSN Tengo que detenerme para no decir en Xbox Live Si Les saluda MrGamingTech Aquí pueden ver mi clan tag MrGamingTech Arriba lo pueden ver en mi Si Moki le pone ahi donde esta mi clan MrGamingTech Para que vean que soy yo Que no es farsa No 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 Señores en la descripcion va a estar el canal de el Estamos trayéndole una nueva serie Estamos haciendo Puedes empezar la partida por favor disculpa un pequeño Perdón perdón es que estaba inutilizado con tu voz que no podia empezarlo Va tavergón Bueno este vamos a traerle a una seriecita de 2 contra 2 8 capitulos no 4 capitulos en PS3 4 capitulos en el Xbox 360 Ahorita ya perdimos la primera nos salieron con unos fucking camperos de mierda que son los clasicos culeros que estan arruinando el juego Este Neto que onda no no te Espérate dejame mutear esto culero No te sentis ofendido por mi Mi lenguaje tan oxeno va No este la verdad me limpié los oidos antes de entrar aqui al canal Pero me siento tranquilo Sentí feo como que ah Asi como cuando estas comiendo limon aturras la cara Puta porque hablas asi este man Vamos a ver que pedo señores Perdimos la primera no hay pedo La onda es que se entretengan que se diviertan Y puta vamos a esperar que el neto agarre algo de muerte mas No le digan No le digan pero esperemos que agarre un poquito de muerte mas Yo no soy bueno jugando ni nada por el estilo y tampoco conozco los mapas Primera vez que los estoy jugando Ese es el pedo Y yo tengo unas clases bien mierda Unas armas que parecen putas Este putas Misiles anti nucleares y toda esa mierda Hacen una huya estas mierda cuando las disparo Pero bueno La onda es que se diviertan señores Para todo aquel Quizás Mira hay otro parado Hay otro parado Ten cuidado No ya se movio Pero lo importante es para que se diviertan Y pasemos un momento aqui este Vacilando como dice la gente Pero Vayan a ver la primera serie Ya salio en mi canal Me canaron y pueden venir a ver un tramposo Que putas Me patea tanto el arma Putame Si sabes que es patear Vamos Mmmmm ¡Patear! Que te brinca pues El RICO Vos que sos americanos El RICO Ah Si Ya te entendí Cuando me dijiste en inglés Va A ver como Jajaja Loco Moves a cabeza Porque si vos de puta andan sniper Los sos una manada de fucking perras oh my god no como saco tanto cabrón no estamos viendo el otro quizás otra vez ya le quebré el culo a uno esperate yo creo que ya le quité el killstreak habla habla esperate de adonde se rote de donde puta me está disparando loco todos andan assassins asi se lo digo nomas todos ellos andan el otro lado del mapa con el sniper oh my god me mató un negro como saco esa mierda tan rapido puta madre osea que esta serie va a cero aguantando pijas ya lo mate le vamos a tener que cambiar el nombre rompiendo trasero aguantando pijas si y ese helicóptero que ahora se va ya lo mate esperate hey que pedo ten cuidado que tienen sniper oh my god estonia lo tinto entretenelo simon entretenelo ahi estan todos en medio ahi estan con el sniper donde me mataron en mi cruz ahi esta el sniper hijo de la gran puta ya le salí por la espalda ten cuidado no 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 arruinan el huevo oh my god ya lo mate ya lo mate ahi va a tu izquierda ahi enfrente atras emo que da vuelta es que todos andan assassins loco estamos jugando con hembra estamos jugando con mujeres mira mira si no estan escondidos no agarran nada te lo juro necesitan estar escondidos para agarrar muerte ahi ya lo mate ya lo mate ya lo mate los mapas regulares tienen que ser los nuevos si si tienen que ser los nuevos calmate habla 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 bueno 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 tienen que ser los nuevos man muerto 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 tened cuidado no señores ahorita es simplemente cuestión de que el neto se aprenda los mapas quedémonos aqui men ahi estan enfrente de vos te vienen los dos para adelante te vienen los dos te vienen los dos de frente voy a campear como no te moris hartate siete carretas vaya lo mate comeme mierda cero gotame lo mataste vos el que tenias neto si aqui viene en frente de vos a huevo tened cuidado ahi viene enfrente de vos otro aqui donde estoy yo maje aqui donde estoy yo atras atras de mi vienen los ponete las pilas ponete las pilas no le deje de disparar cero le deje de disparar porque como veinte tiros en el pecho come mierda mejor enfrente de vos atras de vos ahhh no lo veo p*** ahi estan los dos arriba estonealo estonealo tira el granada donde estan? donde estan? yo se que estan escondido porque no saben jugar bien esta disparando arriba a la oria ya le dispare lo parte esta enfrente de donde empieza el caminito de tierra de piedra ahhh me mato muerto 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 mantente movimiento cabrón para que no te peguen todos en la cara ahi viene enfrente wey ahi p*** ahi apareciste cerca caele por la espalda p*** ponete buzo ponete buzo que te va a caer con todo nooo come mierda lo mataste mas no te lo dio? ahi estan cuando le puse la AMS ya lo mate la MS la MS ya te lo destruyeron loco si por ahi estan como salgan tanto loco p*** bueno ni pe ya valimos verga si no ese helicóptero nos mató otra vez si lo que saco demasiado cashes bueno raza capitulo numero 2 2 contra 2 faceoff este esto es para divertirse señores acuerdense que youtube no es para amargados aquí traemos este entretenimiento en su máxima expresión despeditelo este nos están rompiendo el trasero en su máxima expresión en las dos ya loco como siempre el profesionalismo antes de todo despedite un becerote gracias nuevamente por estar aquí en Moki la tercera parte en mi canal y la primera también está en mi canal por si no la han visto bye nos vemos bye y y y y y